La última de las herramientas que vamos a ver en este curso básico es un generador. Es el generador de silencios y es muy útil también, es tan útil como dividir y nuevo. Este nos permite hacer lo que antes no nos permitía tampoco cortar o borrar. Si yo selecciono esta parte de aquí que tiene un poco de ruido ambiental y quiero eliminarla para que no modifique mi audio, si utilizo la tecla de borrar una vez unida a la selección, lo que hace es que traslada toda la pista hacia el lado izquierdo y por lo tanto acabo de sincronizar la pista. Voy a deshacer. Entonces lo que voy a hacer es generar silencio. Una vez que tengo una selección dada me voy a generar, le doy a silenciar y este me dice el rango de silencio que va a meter. Le digo aceptar y me acaba de convertir todo el ruido ambiental que yo tenía aquí en esta pista en silencio y por lo tanto acabo de evitar pues a lo mejor ciertos ruidos. Si yo empiezo a ver mi audio, según voy avanzando, veremos que por ejemplo aquí tengo otro ruido. Se lo oiga solo y le oigo, le escucho. Es un ruido ambiental. En una edición normal a lo mejor puede pasar porque queda maquillado con el resto de los ruidos, la música, nuestra voz o lo que sea. Pero imaginemos que es un sonido que nosotros queremos quitar. Es más, voy a ampliar la selección para ver qué es esto. Entonces puedo dar a oírlo. Vamos a quitarlo. Entonces generamos silencio y obviamente ya no tenemos ese ruido. Es una forma muy cómoda de ir limpiando partes de audio que no queremos que se escuchen. Si yo me voy aquí, esta pista es más fácil que tenga ruidos ambientales porque es de tres personas y no hay una puerta de ruido. Entonces pues aquí hay otro ruido, por ejemplo. ¿Veis? Generamos silencio. Uy, genera ruido no. Cancelamos. Generamos silencio. Aceptamos. Y ahí volvemos a tener limpia nuestra pista. Así que podemos ver casi de un vistazo donde tenemos los mayores problemas. Voy a quitar la pista solo. Vamos a ir buscando. Así un poco a grosso modo. Y aquí tenemos a lo mejor otra parte de ruido en mi pista. Vamos a darle a solo. Vamos a ver qué es. Un ruido, ¿no? ¿Qué puedo quitar? Generar silencio. Y ¡hala! Limpio. Y así podemos ir limpiando nuestro audio de ruidos indeseables, ruidos ambientales o partes que no queremos que se escuchen, ¿no? Así que tenemos dos herramientas muy interesantes a nuestra disposición. Una es dividir y nuevo, que lo que nos permitiría es cortar un trozo, por ejemplo, y dejar el hueco para que no se desincronice la pista. Editar, cortar límites, dividir y nueva. Y aquí tenemos nuestra pista aquí abajo. Voy a subirla. Y generar silencios, que lo que nos permite es, por ejemplo, limpiar un ruido o borrar algo sin modificar tampoco la sincronización. Generar silencio, aceptamos y hemos limpiado esa parte de nuestra pista.